Luego de interponer un recurso impugnado a la negativa del Consejo Distrital por los requisitos al aspirante a una diputación por el tercer distrito, a Dailín García Rubalcaba le fue entregada la constancia de porcentaje. La sala regional, que es la autoridad, ordena al órgano distrital a que nos entregue la constancia a favor, por lo tanto pues ya seguimos ahora sí en la contienda. A García Rubalcaba se le había negado el cómputo de firmas debido a que no completó el mínimo de 2.154 con su respectiva credencial de elector, así lo informó la joven independiente. Sí, bueno, justamente se nos niega el cómputo de las firmas porque no completábamos, no teníamos el mínimo requerido, quedan 2.154 con la credencial de elector porque se nos eliminaron alrededor de 700 porque no contaban con la parte de atrás de la credencial, algunos no se entendían y demás. Pues bueno, al negarse esa posibilidad de seguir con el, pues ahora sí que todo lo que formaba parte de estos requisitos, pues el equipo jurídico se puso a trabajar para meter pues ahora sí que un recurso, decidimos irnos en Persaltuna a la sala regional en Guadalajara y pues bueno, ahí estuvimos pues impugnando, ¿no? Todas esas 2.730 personas que participaron, que nos apoyaron con su firma y bueno, pues muchas de ellas pues sabemos que quieren proteger sus datos y pues también sabemos que esta ley es excesiva, así que por lo tanto pues prácticamente lo que metimos ahí a Guadalajara, ¿no? Y pues bueno, nos resuelven a favor y ahora pues tenemos la constancia, ¿no? Con información de Nicole de León e imágenes de Hilario, partida para lacrónica.com Hilario, partida para lacrónica.com